Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto. Con Cuco. Para que se vayan con 500 dólares a su casa. ¿Está bien o no? Excelente. Señora, habla usted con un solo pulmón. Use los dos, por favor. A ver, ¿qué tal, señora? Está bien. ¡Ah, caracho! No grites, pues no grites. ¿Cómo estás, gordita, tú? Bien, gracias. Bien, gracias. Qué bonitos ojos tienes, ¿ah? Ay, gracias. Pero se ha pintado un poquito más hasta acá la boca. ¿Y por qué te pintas tanto, gordita? Bueno, pensé que pintándome podría usted alguna vez escogerme. ¿Escogerte nomás o...? Bueno, nada más. Nada más. ¿Eres casada? No se escucha. No se escucha nada, ¿no? Nada. Viuda soy. ¿Cuánto tiempo que murió su marido? Hace tres años. ¿Tres años? Tres años. ¿A venir a pecar últimamente? Ay. No, no, no. Nada que ver. Es un cuento. En la vida hay que reírse. A su marido, si estuviera vivo, se reiría. Claro. ¿No es cierto? Así es. Claro, uno lo recuerda en la alegría, en la tristeza, en todo momento. Así es. Pero, ¿fue bueno su marido? Demasiado bueno. Demasiado bueno. Quizá por eso se murió. Es demasiado bueno. Tú, hijita mío. Ponte aquí, así. Ay, ya. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Irma... 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 ¿Dónde queda, pues? ¿Cómo te llamás? Irma Larcón de San Branco. Habla fuerte, pues. ¿Sabes cómo es de hablar? ¿Cómo ella? Pues, habla. Doris Herrera de Ramos. ¿Qué te cuesta? Si te entienden todo, pues. Ahí está el señor de la segunda fila. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, pues. Yo estoy acá y no entiendo. ¿Cómo te llamás tú? Irma Larcón de San Branco. ¿De San Branco? Sí. ¿A casada? Sí, soy casada. ¿Cuántos hijos? ¿No se oye? Dos hijos. Salúdalos. Hijitos, desde acá les saludo con mucho amor y Dios quiera que me dé la suerte. 500 dólares, 500 dólares. ¿Qué harías tú con los 500 dólares? Ay, Augusto. Me quedaría, me... Ahorita yo estoy con una desesperación. Una desesperación tremenda, Augusto. ¿Qué pasó? ¿Te han cortado la luz? No, qué bueno. El agua. Eso se... Se arregla. Claro, robando la... Y tiene uno gratis. No, tengo a mi padre bien delicado de saludar. Ya, muy bien. Entonces, ¿tú cómo estás? Bien, Ferrando. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 67. 67. A ver, cántate algo de tus tiempos. El plebeyo. Canta el que quieras. A ver, va a cantar el plebeyo. ¿La señora cómo se llama? Alejandrina Batista de Marca. Alejandrina, mi mamá se llamaba Rosa Alejandrina. ¿Chico o no, Chicho? Rosa Alejandrina. Venga, venga para acá. Para que le diga usted cómo se llamaba su abuelita. Rosa Alejandrina de Ferrando Quiriquiño. Ajá. Hay que ser muy valiente para que se apine Quiriquiño. ¡Canta! La noche cubre ya con su negro crejón. De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción. La luz artificial con lebre proyección propicia la penumbra. Basta, basta, señora, canta un maravilloso. Canta tú, gorda. ¿Para qué canta? ¡Cualquiera! Quisiera que volvieran los días de mi infancia para vivir alegre y sin preocupación. Basta, tú. ¿La manera? Canta. Tú me hiciste quererte y ahora me asesorio... ¿Sí se crecieron? No, querido. Ah, querido, querido. Y ahora me asesorio... Vistes tanto en mi vida tú algo menos... ¡Qué lindo! Canta por mi madre. Con razón tu vecino se acaba de mudarte, de enjuiciar, carajo. No, yo... A ver, canta a tu hijito. Macarena, Macarena, Macarena. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. ¡Ese! Se destapó Macarena. Escoge. El cinco. Escoge. El tres. Escoge. El dos. Uno y cuatro quedan. Aquí está la plata. Aquí está la plata. Ay, ay, ay. Yo me quedé con el uno. ¿Por qué escogiste tú el tres? Puede ser que esté ahí. Puede ser. Ya. Tú. Hace poco. Te late que está acá la plata. Te late. Te ha latido mal el corazón. Te está latiendo fuerte. ¿Por qué escogiste el dos? Puede ser que tenga suerte. Que tenga suerte. ¿Tú? Bueno, ayer ha sido el día de San Benito de Palermo. San Benito de Palermo. No te puede fallar el santo. ¿Ah? Para que vean que no le puede fallar. ¿Ah? Una. Una caja grande. Le eche gloria para San Benito. Ahí, ah. Que se la lleve ella misma. Sácalo. 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 Señora. Por ser usted la mayor de la. Le cambio. El mío por el suyo. ¿Quiere o no? Ah. Bien. Por tus dos hijos. ¿Lo cambias o no? No. No me quedo con tres. ¿Te quedas con? ¿Por San Benito? No. Arriesgo a gusto. No arriesges, hombre. No. Hay que arriesgar algo en la vida. Entonces, te voy a dar cien dólares. No. Vamos, Eve. Ando acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los tiracundos. Con el gato. El gato. Este es su pueblo, hermano. Este es su pueblo. Este es su pueblo. Si ahora... ...tú me vas... ...tú me vas... ...queriendo mi perdón... ...ambíes... ...que a mi corazón... ...dejaste... ...sin tener compasión... ...elgando... ...te encerrar... ...te encerrar... ...incerrar... ...aciendo bien sufrimir... La noche, que yo te vine para ti La noche, que yo te vine Con la misma mujer, con la misma mujer Con la misma mujer, con la misma mujer Con la misma mujer, con la misma mujer Con la misma mujer, yo te lo pagaré Ahora Y si Lo que es el amor Que tienes Y en el rechazo Y lloras Y diles por favor Recuerdas Por mucho Que yo sufri por ti Las cosas Que yo por ti perdí Con la misma mujer Con la misma mujer Yo te lo pagaré Con la misma mujer Con la misma mujer Con la misma mujer Yo te lo pagaré Con la misma mujer Con la misma mujer Con la misma mujer Yo te lo pagaré Yo te lo pagaré Y crecí Con la misma mujer Yo te lo pagcé Con la misma mujer Con la misma mujer A gusto Fernando, lo invita cantando La tierra te duele, la tierra te da Que me tiene el alma cuando tú no estás Siguen los regores, la melancolía Cada noche junto a la luna Siguiendo a giro entonando el sol Cada calle que va mi pueblo Que giro ten un lamento No salga como su voz Esa canción que sigue sonando La sangre sigue llegando Toma fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuda, tierra y si caes La tierra suspira si no te ve más Yo estaba parado al lado de la cámara cuando yo creía que era una culebra Que bien, hombre Cien dólares tragaron a Panamericana Televisión Allá hermano Y muchas gracias por... Voy a tener mucho gusto en presentar a una artista que es realmente colosal y extraordinaria Todos los sábados les hace reír a ustedes ¡Rosita Cabrera! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rosita? ¿Qué dices? Buenas tardes Perú Siempre contigo Buenas tardes Perú Siempre contigo Primero, dos mujeres y un camino, ¿no? ¡Ya está! ¡Ya está! Así está nuestro país El colegio ya empezó Y la pensión que subió Que los padres se queden en vicio A nadie le importa Un guitarro no vino a ver Que había pasado con el tren Y resulta que de siete días Trabajo llora Y si Alan quiere volver Que venga y termine el tren Esto pasa por culpa del juez que lo perdonó Dos mujeres, tres caminos Mujeres, tres caminos ¡Ah! 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 Ahora, escuchen a la violetera. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Buenas tardes, Perú. A Sustito, a Sustito, te tengo que contar algo del chino, Sustito. Te cuento, Sustito, que el otro día, pues, tanto me robaban en la casa que... Tú sabes, pues, que me robaban en la casa a Sustito, así que tuve que comprar un perro guardián, pues. Imagínate cómo será de buenazo el perro que hasta ahora no me deja entrar a la casa, Augusto. ¡La violetera! ¡Qué buena invitación! ¡Qué buena invitación! ¡Gracias, Perú! Y a toda la gente que no me quiere. ¡Gracias, Perú! Piqueos, Piqueos, di viguecar con Ana Cabrera. No, Ana, Ana Gabriel. Viguecar con Ana Gabriel. Yo estoy borracho también. Ya. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos ustedes. Un beso muy grande para Augusto. Yo decía, si no vengo a Trampolín, no he triunfado. Gracias, Augusto, por haberme... Este público... Este... Tienes un público muy lindo, Augusto, de verdad. Voy a tratar de hacer unas cositas así a capela, porque la verdad es que hoy día viajo a Piura. Y he venido a cumplir con Augustito. Vamos a hacer así este... Mañana estás en Piura. Hoy día estás... Y mañana, sábado, trabajas en Piura. En Piura, sí. ¿El sábado en Piura, en dónde? En el Coliseo. En el Coliseo, en todo el mundo, a ver a esta gran artista peruana. Un beso grande para todos, Piura. Ana Gabriel, más o menos hay roncas, hay cantantes roncas, ¿no? Unas más que otras. Unas con esas que cuando el marido viene a las 3 de la mañana y la mujer ya se pone saltona. ¿No? Por ejemplo, Ana Gabriel canta más o menos así. Amiga, tengo el corazón herido. Y la vi que Carvin parase. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. El que se pone la comida, así que hazte la dormida. Que vale todo si se lucha con amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo. Ahora, Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán es otra de las roncas, pero es de la más avesada. Hay otra más avesada todavía, de las que ustedes ya saben, ¿no? La 3, claro. Alejandra Guzmán más o menos canta así, ¿no? Porque además también es de acuerdo a las posiciones que practican, ¿no? Alejandra se para así. Amanecer con seis. A mi costado no es igual que estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es un chisito. Hacer el amor con ocho. Sí, sí, sí. Que avancen, que al fondo hay sido... Ahora, termina con Gloria Trevi. Gloria Trevi. Bueno, disculpen que esté demasiado vestida, ¿no? Pero... Gloria Trevi, más o menos. A todas las niñas les gusta Gloria Trevi. Las señoras un poco que la critican. Cuando están los maridos le pellizcan. Por ejemplo, cuando está... Disculpa, Agustito. Por ejemplo, cuando viene Verónica. ¿Se acuerdan de Verónica Chaco, no? ¡Je, je, je! ¿Qué tal, mis cuates? ¡Hombre, qué hacen! Cuando viene el marido tarde, ¿qué le hacen las mujeres? ¿Se amargan, sí o no? Señora, ¿usted cuántos años de casada tiene? Treinta. Total, treinta o veintidós. ¿Quién habló el primero o el segundo? ¡Je, je, je, je! ¿Cuántos años de casado? Treinta. ¿Y cuántos niños? Treinta. O sea, que usted está bien de sus movidas, doña. A ver, por acá tenemos otra doña. ¿Cuántos años de casadota? Treinta y ocho. Treinta y ocho añotes. ¿Y cuántos niños? Treinta. Uy, a esta sí que le faltaron movidas. Doñita, yo le voy a dar un consejote. Preste mucha atención. Si ves que tu marido no te ha dado tu movida, seguro que el vivazo tiene su querida. Ponte la fila, no te quede dormida y aunque venga hecho trapo, dale su movida. No te vayas a quedar. No te vayas a quedar. No sea que por mesa te lo vayan a quitar. ¡Movida! ¡Gloria Trevi! Para Gloria Trevi más o menos necesito algo que suene como un cajón, algo que suene como hueco, disculpe, ¿no? Algo así. A mí me gusta andar de leña suelta, me gusta todo lo que sea un misterio, me gusta ir siempre a encontrar del viento, me dicen blando yo le sigo negro. Y a mí me gusta andar de leña suelta, aunque se acabe de matar mi abuela. Y si alguien quiere que me corte el pelo, por más que lo ame se va mucho al cuerno. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Se repite 50 veces. Y voy, y voy, y voy. ¡Buena! Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero, a nadie voy a tener miedo, voy a quitarle la camisa, voy a arranchar los pantalones, voy a sacar los calzoncillos. Aunque me toques de indesante, aunque hable mal de mi la gente, voy a ser siempre como sea. ¡Bien! Gracias. ¡Buena! Gracias, los quiero mucho. Gracias. Rosita Cabrera, mientras siga a seguir, será la primera. Un aplauso lindo para ella y muchas gracias, Rosita. Gracias. Que has estado en Trampoliga la fama. Un comercial. ¡Y regreso! Augusto Fernando, lo invita cantando. Aquí está en los destellos. Este grupo que sabe tocar, que sabe llegar hacia el pueblo, le va a interpretar como primer número, Jardín de Amor. ¡Ahí está! ¡Aplausos! 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 He sembrado, he sembrado la rosa en el jardín de mi corazón. He sembrado, he sembrado la rosa en el jardín de mi corazón. Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú, mi amor. Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú, mi amor. Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú, mi amor. Está creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú, mi amor. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Con esta sí, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Con esta sí, con esta sí, con esta sí, con esta sí. Música 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 Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo, borracho perdido Pero a nadie, pero a nadie le pido, y aunque no lo crean Con todos me llevo, borracho perdido, pero a todos los quiero ¡Vamos ahí! ¡Así! ¿Cuál es el grito? ¿Cuál es el grito? ¿Cuál es el grito? ¡Así! ¡Vamos a gusto! Dejenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Dejenme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido Yo hago en mi mundo, yo soy vagabundo, borracho perdido Pero a nadie le pido, y aunque no lo crean Con todos me llevo, borracho perdido Pero a nadie le pido, y aunque no lo crean Con todos me llevo, borracho perdido ¡Vacila, chino! ¡Vacila! 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 ¡Vamos ahí! ¡Ese corito! ¡Vamos ese coro! ¡Vagabundo! Yo soy Iván Cruz, vagabundo Borracho perdido, mujeriego, yo soy vagabundo Del Callao, yo soy vagabundo Me voy a Japón, me voy a Estados Unidos Yo soy vagabundo, 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 yo soy vagabundo, 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 vagabundo Y haber robado tanto vagando sin rumbo Por negros caminos De tus tiempos Después Y haber robado tanto vagando sin rumbo Por negros caminos Al fin Regresas a implorarme sintiendo un cariño Que nunca has sentido Y a mí quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú Tomas por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío ¡Vámonos! 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 ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! ¡Casareto y Riquitoso le dan labros al Perú! Estos grandes cómicos, Casareto y Riqui y Rosario, Casareto, van a demostrar que cantando en serio son fuera de serie. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Oye, hermano! ¡Oye! ¡A ver, espérate! ¡A ver, a ver! ¡Dale un poquito más fuerte! ¿La última chapa de Riqui? ¿Cuál? ¡Canguro! ¿Por qué? ¡Bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ajá! ¡Oiga, qué bonito! ¡Toma mientras! ¡Vamos ahí! ¡Palma, palma! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Echa! ¡Toma mientras! ¡Toma! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos, Montserrat! ¡Aplausos! 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 ¡Otro! 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 ¿Cuánto tiempo que yo decía va a estar entre dos gordos? ¿Cómo? ¿He bajado 28 kilos? ¿Otra vez? Sigelar, sigelar No, 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 los loros ¿Qué sé? Tú cangur y tú la cangura ¿Qué voy a cantar ahora? Tal vez Tal vez, aplauso para los niños ¡Baja! Así, la menor ¡Oigan! ¡Toma! ¡Vamos ahí! ¡Ahí! ¡El caimán negro! ¡Un aplauso fuerte para él! Tal vez Cuando de mí te acuerdes Sientas como una brasa Que te quema la piel Tal vez Cuando ves este nombre Mi voz se hace un sollozo Un suspiro por ti Tal vez Te estás haciendo daño Mientras que a mí los años Me hicieron olvidar Tal vez Abrazas a tu almohada Creyendo ver mi cara Que no verás 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 Es que ciego este fe Que no verás Que no verás jamás Que no verás jamás Que no verás Que no verás Y extraordinarios cantantes Le voy a hacer un pequeño regalo Como le dijo el burro a la burra ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Despacio! ¡Despacio! 150 dólares a cada uno Le regalo para americana televisión Gracias ¡Alea! ¡Aaah! 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 Eres muy difícil mientras ha mirado en tu vida No me vayas a dejar El aire me falta Se pique todo el sol Donde quiera que tú estés Y me sientas de amor, me sientas de amor Tu sentido del humor No quisiera despertar Y de un vuelvo de aleja Donde hay otra vida como tú Si tú no estás, yo no voy a venir, si tú no estás, si no puedo venir, si tú no estás, que la pena me acompañe, si tú no puedo ser feliz, dejar todo junto a ti, para siempre, que me sirve sufrido, no me asombre si tu voz, al vacío en soledad, una vista en alta mar, y lleno sin rondar, como el certidumbre estar, que vale más la palabra, vale más la eternidad, que un vacío en soledad, y la risa que al pasar, una huella de pará, que en la línea de mis ojos eres tú, Si tú no estás, yo me voy a amar, si tú no estás, todo puede pasar, Si tú no estás, que la pena me acompañe, solo puedo ser feliz, estar todo junto a ti, para siempre, Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, yo me voy a matar, si tú no estás, necesito de tu cuerpo, para llegar a los momentos de amarte, si tú no estás, quiero sentirte, tú no estás, y te beso feliz, Si tú no estás, si tú no estás, casi tú no estás, casi tú no estás, no hay milas, y tú no estás. Si tú no estás, yo me voy a matar, si tú no estás, yo me voy a matar, Si tú no estás, yo me voy a matar, si tú no estás, yo me voy a matar, Si tú no estás, yo me voy a matar, no me vayas a dejar, no me vayas a dejar. Si tú no estás, yo me voy a matar, no me vayas a dejar, no me vayas a dejar. Mientras yo descanso en mis vacaciones, porque hermano, 25 años en esta ferretería, ya estoy hasta aquí, ya quiero descansar, ojalá que alguien haya leído el... Buenas señor, mi respeto, esta es la ferretería, el clavo maldito. Sí señor, ¿en qué puedo servirlo? Mire, yo he venido por el aviso que usted... No, no me diga más, por la cuestión de... Vea, usted mismo es... Venga para acá, le voy a explicar. Sí, pero no me atore, pero no me atore. No, 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 yo no atore a él. Ya. Vea. Yo voy a salir de vacaciones. Ya. ¿De acuerdo? Entonces... Hermano, 25 años trabajando, viejo. Ah, pobrecito. No se forman en pipa. Ya. Mira a ver, entonces yo quiero una persona que se ponga aquí hasta que yo termine mis vacaciones. O sea, para suplantarlo a usted. Exactamente, pero mira a ver, yo necesito un hombre que sea mosca, que sea así, chispa, ¿tú sabes vender? Ja, tu mascapo, hermano. Ah, ya, mira. Pero primero... Vamos a hacer... Te voy a hacer una prueba. Ya. Yo me voy a poner a un lado y voy a ver cómo actúas con la clientela. Ya. Según como trabajes, entonces te contrato y resuelves tuyo, ¿de acuerdo? Ah, ya. Ok. Anda nomás, oye, que digo, haz tu quitar. Ya. Lo vemos. Suerte. Ya. Vamos a ver, vamos a esperar quién llega ahora. Esta ferretería... Señor. Señor. ¿Quién es querido, señor Estipán? Señor, yo no quiero que me insulte, yo quiero que me atienda. Yo necesito clavo de dos pulgadas. ¿De dos pulgadas? Sí. ¿De dos pulgadas? No tengo, hermano. Esta ferretería es una porquería. Anda nomás, oye. Atahualpa. Yo... Bueno, ya, ya. Yo vine a la ferretería. Claro, señor. Acá, para atenderlo a usted. ¿Tiene baldes? ¿Valdes? Valdes, Valdes, Valdes. En Valdes no estoy acá. ¿Pinturas? ¿Pinturas? ¿Ah, sí? Sí, tengo pinturas. ¿Color? ¿Qué color? Caki. ¿Caki? Dígame, ¿Caki de chico o Caki de banda? ¿Qué sé? ¡No pueden tener... ¡Fuera, te hago en tu porquería! ¡Anda! ¡Anda nomás, oye! ¡Alpinista, cojo! Señor, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo estás? ¿Quieres pintura negra? Dime, ¿te vas a maquillar? ¡Fuera, diga! ¡Fuera, diga! ¡Fuera, diga! ¡Fuera, diga! Buenas tardes. Mie, señora. Mie, formol, venden acá a la vuelta. ¡Pasa nomás! ¡Pasa nomás! ¡Pasa nomás! ¡Pasa nomás! ¡Pasa nomás! ¡Pasa nomás! ¿Qué estás haciendo, animal? ¡Me estás echando a perder el negocio! ¡Pero no quería que atendiera! No seas... Mira, ve... ¡Pero que yo tengo! ¡Pero que no tiene nada! Mira, ve... Escúcheme, carnesullo. Escúcheme, por favor, ve... Mira, si viene una persona y te pide... ¿Tiene candado de Yale? Usted le dice... Señora, no tengo candado de Yale, pero tengo rabitos que son mejores. ¿Me entiendes? Ya, ya, ya. O sea, si viene otra persona y te pide... Pintura negra, este señor... No tengo pintura negra, pero tengo azul oscuro que son formidables. La cosa es que... Mira, cosa es vender. Claro. Si no tiene uno, la otra cosa. Algo parecido, algo similar. Ya. Vende, vende. Vende, ya. Anda nomás, oye, pericote de juego, loco. Anda, nomás. ¡Ya! Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Tiene papel higiénico. Bueno, mira, papel higiénico no tengo. Pero me acaba de llegar una lija número cuatro. Sí, sí, sí. ¡Adelante con los cómicos ambulantes! ¡Sí! 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 ¿Tú ves tu cuerpo? ¡Comenzar! ¡Para paración 2! ¡Posición plancha 1, 2! ¡3, 4! ¡Arriba! ¡Para paración 2! ¡3, 4! ¿A ver ese batallón? ¿Quién soy yo? ¡Técnico Quiruga! ¡Vamos sobre los comandos! ¡Como lo veo! ¡Los comandos somos tigres! ¡Está bien papadito! ¡Como somos comandos! ¡Tigres! ¡Bruja! ¿Qué pasa? ¡Tigre tiene hambre! ¡Muy bien! ¡Poco a poco uno aprende papá! ¡Poco a poco! ¡Efectivamente! ¡Ha llegado el momento más importante de toda su carrera militar! ¡Comprendido! ¡Lo vamos a ascender a cabo! ¡Está bueno papá! ¡Pero para ello! ¡Para ello tiene que pasar una prueba! ¡Entendido! ¡Tiene que instruir a su nuevo perro! ¡Comprendido! ¡Ya proceda a llamar! ¡Ya papá lindo! ¡Así nomás yo no me da mi uniforme también! ¡No muy bien! ¡Acá tiene su uniforme! ¡Ya! ¡Y saques esa campana de la cabeza! ¡Con su permiso! ¡Hacia adelante! ¡Cuántos cinco! ¡Se presenta el nuevo contingente de perros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Veo que nadie conviene por voluntad propia acá! ¡Qué guay que te he traído tía! ¿Por la pura me chapan del girón de la unión y me traen acá porque no tengo libreta militar? ¿Que yo voy a hacer servicio militar? ¿Ah? ¿Me levantan a las cinco de la mañana todavía? ¿Yo en mi casa estoy acostumbrado a levantarme a las once de la noche? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Tío? ¿Qué pasa? ¿A este Cholo le ha caído un ovni en la cabeza? ¿Ah? ¿Qué pasa causita? ¿Yo he estado por Corvina y Lurigán, Choloco? Sí, yo he salido por Tiburón. Oye, Cholito, yo no sé qué te pasa, hermano, ¿ah? Un ratito. Yo tengo a mi tío que es capitán. Ah, sí, yo tengo a mi tío que es mayor. Oye, Cholo, yo tengo a mi tío que es comandante. Ah, sí, yo tengo a mi tío que es coronel. Oye, Cholo, yo tengo a mi tío que es coronel. ¿General de brigada o de división? No, generalmente para borracho. Ah, gracioso eres. No, yo soy así, ¿ah? Jefe. A ver, ¿qué pasa? ¿Ha usted visto cómo ha venido este? Estoy viendo. Oye, compadre, me levantan a las 11 de la mañana. Este, este cree que está en su casa, ¿no, papá Lento? Precisamente. Con su permiso, voy a formar esta reclota. Ya, aplique el artículo 777. 777. ¿Entendido? Entendido. ¿Ya, inciso qué? Inciso 8. Muy bien. Página 0. Bueno, ¿qué hago yo acá, hermano? Así que no. Bueno, ya había, ya, 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 ya terminó la vaina. Ya se acabó, te digo, ¿no? Ya se acabó la vaina. Ya, Cholito, ya déjate de vaina. Ya, 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 ya. Pega la mano. ¿Qué? Pega la mano. Dame soldi mismo. Ah, ya. ¿Ah? Pega la mano, pega la mano. ¿Qué pasa, hermano? Pega la mano. ¿Tú qué crees que estás en tu casa? ¿Qué cosa? ¿Ah? Pero, ¿por qué me pidas? Ahora, achórate, achórate. Parranos son dos. Parranos son dos, abajo. Yo no soy serrana, señor. Ah, ahora te vamos sencillo. Parranos. El serrano está fastidiando, ven. ¡Ya, caramba, pares! El serrano está fastidiando, señor. Usted ha venido a aprender a ser hombre. ¿Qué? ¿Usted era maricón? Ya, parranos son dos. ¿Cómo? Parranos son dos. Yo no soy serrana, señor. ¿Abajo así? ¿Abajo así? Así no. O sea, que tú eres... ¡Vacano! Así que no. Así que... Acá viene todo achorado. ¿Ah? Tú eres descaleado. Tú eres chaveta cuarenta. Soy chaveta cuarenta, mi hermano. Así, ¿no? Yo soy lanza. Lanza. ¿Cómo vas a tratar un lanza de esa manera? Así ya. Parranos son dos. Tres, cuatro. ¿Está bien o no, jefe? ¿Está bien o no? Ya, muy bien. Ya. ¿Cómo se llama? Yo me llamo, este... Me dicen el Calavera Triste. El Calavera Triste. Sí, sí, sí. Ahora de acá te va a hacer alegre. Ya. Parapárense un dos. Tres, cuatro. Abajo. ¡Ay! Arriba. Parapárense un dos. Tres, cuatro. Está bien, jefe. Está bien, jefe. Está bien. Muy bien, muy bien. Siga, siga. ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Así que... O sea, que tú quieres que yo sepa tu nombre. Oye, cuando uno venga... Oye, soy choro, yo no soy mago, mi madre. Ah, sí, eres choro. Sí, pues. Ya, acá vas a levantar a las onzas, acá vas a robar. Mira, fuerte. ¿Qué cosa es? Mira. ¿Se ha enamorado de mí? Ahorita regalo una fotografía de mí, amigo, calato, para que vea toda la noche. ¿Está bien, jefe? Regálame, a ver, a ver. Regálame una foto de calato, pero de espalda, cholo. ¿Está bien o no? Mira, mira, cholico. La verdad es que me has decepcionado. ¡Párense, caramba! ¡Párense! ¡Párense, nicho! ¡Ya! ¡Hala, nicha, nicha! A ver, negro. ¡Párense, delante! Miserable, caramba. No sabe instruir dos años en el ejército. ¡Pedarse! ¡Saltar! ¡Media vuelta derecha! ¡Pedarse, señor! ¡Buenas! 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 Los ambulantes de la misma. ¡Girilo, el poeta del pueblo y el jefe! ¡Se han ganado 200 dólares que regaladas para dedicar a la televisión para el reino público! ¡El aplauso! ¡Un comercial! ¡Felicidades! ¡Girilo, Sergio! ¡を beaucoup! ¡icing! está cantando presento a los ambulantes de la risa muchas gracias a todos y cada uno de ustedes vamos a seguir divirtiéndonos con nuestro trampolín no porque por favor señor una oportunidad por favor yo hace rato yo decía al señor augusto una oportunidad por favor señor hace rato sentado hace rato sentado como sonso acá señor por favor una oportunidad señor por favor de qué país de los estados unidos estados unidos allá estarán unidos acá estamos fregados hoy ya comprender tu mismo cara lo dice muy contento de estar acá señor todos peruanos son peruanos muy contento estar en perú perú peruanos todos peruanos usted peruano auténtico peruano ay caramba que hermoso guanaco yo te perdono toda la broma porque acá en trampolín todos somos humanos ya yo comprender todos los humanos ella es humanos 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 todos son humanos todos los humanos humanos no lo molestes no lo molestes no lo molestes tranquilo no amargar por favor yo siempre tranquilo es alegre claro no amargar amigo sobre todo que hay chicas hermosas ayer a mí me gusta mucho los peruanos los peruanos ya es muy bonita chicas han venido por acá bastante chicas acá también chico muy bonita gusta allá señorita caramba yo llevar a mi país que país canto grande oye gringo dime una cosa acá en el perú en qué hotel estás hospedado cualquier contrato sar JesusEn legislativa uno de los peruanas mettre en el perú louis chico rot pain 2021 weird piso número 1 5 23 23 23 23 23 23 23 23 Oye, ¿y a qué lado duermes tú? A lado, toak, toer. O sea, en el water. ¿Tú duermes? No, no, no comprende. A lado, toak, toer. No, está bien. Water es. No, usted está burlando, por favor. A lado, toak, toer. No, water es. ¿Tú dices no, water, baño hueco? Ahí duermes. No, por favor. Toak, 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 toer, señor. Water, baño. No, por favor. No, toak, toer. ¡No, no escucho, no escucho! ¡No, no escucho, no escucho! ¡No! ¡Por favor! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Que sea la última vez que me hablas así? ¡Oh, por favor, señor! ¡La última vez! ¡Yes, amigo, por favor! ¡No! ¡La última vez! ¡Ya comprendo! ¡La última vez! Él piensa que no me he dado cuenta. No, no, no. No me he dado cuenta. ¡Por favor, señor, por favor! ¿Por favor, por qué? ¿Qué tienes? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¡Ah, por favor, señor! ¡Ah! ¡Policía! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Señora Justo! ¡Por favor! ¡Cuidado, por favor, guanaco salvaje! ¡Cuidado! Yo voy a llamar a mi hermano Chuck Norris. ¡Cuidado! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Por qué bailas? ¿Por qué bailas? ¿Quieres morir alegre? ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Qué manero rascar su poto! Paz. ¡Yes! Paz. Quiero amargar, amigo, por favor, yo conocer a usted. ¿Sí? Yes. Usted es ser... Dino. El cantante. No, dinosaurio. Dinosaurio. Mira, acá en trampolín... Yes. Todo es alegría. Oh, yes. Es paz. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes, sábado. Oh, yes, sábado. Oh, yes, sábado. Ya. Paz. La paz. Queda en Bolivia. Yo te perdono porque... I love you. Yes. I love you. I love you. I love you. I love you. Yo te quiero. I love you. Usted me quiere. Ajá. Me quieres... Juanaco marica. Juanaco marica. ¡Buena! ¡Buena! Los ambulantes de la risa, junca únicamente en trampolín a la fama. 150 dólares para cada uno le da para... Panamericana